Fraude, estafa con bitcoins, usurpación de identidad de personas famosas e influyentes, phishing, ingeniería social, todo ello para piratear Twitter. Te voy a aclarar las técnicas que se han llevado a cabo para que aprendas ciertos conceptos y explicarte de manera rápida lo sucedido en el que muchos consideran uno de los mayores delitos informáticos de sufrido Twitter. No por la innovación y espectacularidad de las técnicas empleadas, todo lo contrario, sino porque son técnicas ya conocidas desde hace muchos años y muy sencillas de utilizar. Ojo, que las técnicas sean sencillas de utilizar o acceder a ellas no significa que con ello se logre alcanzar el objetivo. Al lío. Vamos a ver, ¿qué se sabe hasta ahora y cómo se ha producido el delito? Con lo que se sabe hasta ahora, los acontecimientos han ocurrido supuestamente así. Tres personas, por ahora, han participado de uno u otro modo en este ciberdelito. A uno de ellos se le asigna el rol de autor intelectual y ejecutor, residente en Estados Unidos, con más de 30 cargos a sus espaldas por estas acciones contra Twitter. Y a los otros dos de cómplices, residiendo estos últimos en el Reino Unido. Aún se está esclareciendo cómo y en qué momento participaron. Le llamo delito informático y no hackeo porque efectivamente han cometido varios actos ilegales. No le llamo hackeo porque desde mi punto de vista no lo es. ¿Se han empleado técnicas de hacking? Por supuesto que sí, pero con un objetivo y un fin ilegal. Por tanto, desde mi punto de vista pasa a llamarse cracking, pirateo informático, ciberdelito, cibercrimen, por la gravedad, etc. Continúo, estos ciberdelincuentes a través de la ingeniería social emplearon la técnica de spear phishing telefónico el 15 de julio de 2020. Aquí te dejo un vídeo que hice sobre qué es el phishing con varias recomendaciones. Y si es tu primera vez aquí, asegúrate de suscribirte y dale sin falta a la campanilla que hay a la derecha para acceder a más vídeos como este. El spear phishing, para que lo sepas, también puede ser realizado a través de correo electrónico. Con esta técnica de spear phishing, los ciberdelincuentes intentan, y en este caso lo consiguieron, obtener credenciales o contraseñas de ciertas herramientas que utilizan los empleados, los técnicos de Twitter, para el mantenimiento de la plataforma. Es decir, engañaron a algunos empleados a través de llamadas telefónicas para que les facilitaran las contraseñas. Esto es el spear phishing telefónico. Y como ya te he comentado antes, esto se considera también ingeniería social, ya que engañaron, persuadieron a esas personas para lograr información confidencial. Y sí, la ingeniería social es una técnica englobada dentro del hacking. Lo matizo porque entre todo lo que he visto y leído, vi un vídeo donde se indicaba que la ingeniería social no era hacking. Y eso es un error. Bueno, pues con acceso de administración a estas herramientas de mantenimiento de la plataforma, los ciberdelincuentes lograron acceso a 130 cuentas, tanto verificadas como no verificadas. Cuando escuches que una cuenta está verificada en una u otra red social, o veas la insignia azul de verificación junto al nombre de la cuenta en Twitter, sabrás que la autenticidad de esas cuentas, que suelen ser de carácter público, está en este caso confirmada por Twitter y en otros casos por otras redes sociales. Bueno, pues con acceso a estas 130 cuentas, los ciberdelincuentes tuitearon en nombre de 45 de ellas para estafar a los usuarios de Twitter. Es decir, esto es suplantación de identidad considerado delito. Y encima de personas influyentes como Barack Obama, Bill Gates, Elon Musk, Kim Kardashian, etc. Haciendo esto, aparte de la suplantación de identidad, llevaron a cabo un tipo de estafa llamada SCAM. Básicamente, con esta técnica, lo que hacen los cibercriminales es reclamar o pedir el pago de dinero por adelantado a la víctima. Y sí, hubo víctimas que fueron estafadas y cayeron de pleno en el engaño. Los cibercriminales solicitaban que les ingresaran, realmente eran las personas a las que estaban suplantando, en nombre de ellas. De ahí que la gente se confía aún más. Pues les pidieron que les ingresaran bitcoins, con el compromiso de que les devolverían el doble. Es decir, scamming de criptomonedas. A fecha de este vídeo, el caso aún se mantiene abierto a la espera de nuevos descubrimientos y acontecimientos. Sé que hay cientos de artículos y noticias al respecto, en internet, sobre este tema. Pero creí interesante hacer este vídeo. ¿Por qué? Porque en Twitter, no todos los usuarios saben de tecnología y sobre estos conceptos de ciberseguridad. Y por el contrario, casi todos los artículos escritos al respecto en uno y otros medios, leídos por muchos usuarios de Twitter, casi dan por hecho en la redacción de estos artículos que quien los lee sabe sobre el tema y no siempre es así. Dicho esto, te lanzo una pregunta. ¿Te interesan explicaciones como estas, rápidas y sencillas, sobre los conceptos que aparecen en noticias destacadas en el ámbito tecnológico o de ciberseguridad? El motivo de mi pregunta no es otro que saber qué opinas de cara a seguir haciendo una vez por semana, por ejemplo, vídeos de este tipo, destacando ciertas noticias, junto a otros vídeos semanales dedicados en exclusiva a explicar conceptos, como he venido haciendo hasta ahora. Pues escribe aquí abajo, en los comentarios, tu opinión al respecto. Y si los ves bien, hay que tener empatía y ser consciente de que no todo el mundo sabe de todo y sobre todo. Entonces, es por eso mi iniciativa con este tipo de vídeos. Y llegado a este punto, si has disfrutado y aprendido con este vídeo, suscríbete y dale sin falta a la campanilla que hay a su derecha para formar parte de esta gran comunidad y estar al día de nuevos conceptos y conocimientos. Y eso, bien vale un like, pues dale bien fuerte al like hasta que se ponga de color azul. Y hasta aquí el vídeo de hoy, un saludo y hasta el próximo.